En cierta ocasión, estaba un profesor en la fila para pagar un servicio. De pronto llega un joven, se forma detrás de él, lo toca y le dice, Señor, ¿ha estado mucho en la fila? El profesor voltea y se le queda viendo. El joven lo reconoce y le dice, Ah, es usted, profesor. ¿No me recuerda? Yo estuve en su clase. Sí, el profesor se le queda viendo, tratando de recordar quién era ese joven. El joven le dice, Mire, recuerdo que un día en el salón se perdió un reloj y yo había tomado ese reloj. Usted dijo, Se ha perdido un reloj y ese reloj tiene que aparecer. Por favor, si alguien lo tomó, regréselo. Obviamente yo no dije nada. Ni nadie dijo nada. Entonces, al ver esta situación, usted dijo, Voy a cerrar la puerta y voy a buscar en ustedes, en sus bolsillos o en sus objetos para encontrar ese reloj. Pero solamente lo voy a hacer si cierran los ojos. Si mantienen los ojos cerrados, no lo voy a hacer. Todos cerramos los ojos, dice el joven. Y empezó usted a buscar en los bolsillos de cada uno de los alumnos. Al llegar a mi lugar, recuerdo que me descubrió el reloj. Pero, yo creí que ahí iba a decir todo. Recuerdo, dice el joven, que usted siguió buscando en los demás bolsillos de los estudiantes, hasta terminar. Cuando terminó, dice, Abra los ojos. Ya apareció el reloj. Pero no dijo quién lo había tomado. Entregó el reloj al dueño y ahí quedó todo. En ese momento, descubrí que había hecho algo malo, dice el joven. Y usted había salvado mi dignidad. Me había salvado de convertirme en un ladrón. Desde ahí decidí ser profesor. Pero, dice el joven, lo que no entiendo es por qué no dijo quién lo había robado. El profesor voltea, lo mira y le dice, porque, cuando estaba buscando el reloj en los bolsillos, también, llevaba los ojos cerrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!